¿Y qué es lo que pasó con el abogado Fernando Burlando? ¿Atentaron contra su vida o por lo menos intentaron Dolores Cardoner? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasó? Muy buenos días, Romina. En esta historia se mezcla un reclamo de paternidad, una persona desequilibrada y también una potencial violencia. Esto ocurrió ayer a la tarde cuando un joven de 28 años se acerca a una de las puertas del Hotel Faena donde suele vivir Fernando Burlando porque él además de tener una casa en el barrio porteño de Palermo de vez en cuando duerme aquí en este hotel junto a su pareja porque desde que tuvo una lesión en la rodilla en el bailando por un sueño como este hotel le queda cerca de uno de sus estudios de abogados prefiere algunas noches dormir acá. Afortunadamente el personal de seguridad del hotel actuó con rapidez como Burlando es un habitué de este lugar y viene con frecuencia. Saben cómo está compuesta su familia, cómo es su entorno. Entonces tienen un listado de un grupo muy reducido que puede venir en nombre de él. Y también sabe que él no tiene hijos varones porque este chico cuando se acerca a una de las entradas del hotel y lo recibe el personal de seguridad le dice que era el hijo. Inmediatamente sospechan, le empiezan a hacer preguntas, se dan cuenta que algo raro detrás de sus intenciones había, llaman a la prefectura y cuando la prefectura comienza a pedirle más datos y lo revisan, este joven tenía una navaja. Por eso empezó a correr la versión de que este joven podría tener intenciones de atacar a Burlando dentro del hotel. Eso todavía no está claro en un presunto intento de asesinato. Lo cierto es que después Fernando Burlando, el abogado, dejó trascender que este joven, oriundo de la localidad de Campana, por lo visto no está en sus cabales. El joven dijo que su madre al morir le había comentado que Burlando era su padre y por eso él quiso ir a conocerlo y pedirle que lo reconociera. Claro, que lo preocupante podía ser un reclamo de paternidad más como los tantos que hay y que tienen con frecuencia las figuras famosas. Dolores. Pero todo cambió cuando la persona que hacía el reclamo intenta entrar al hotel con una navaja encima. Bueno, justamente es un detalle no menor, que intentó ingresar al hotel, que la gente de seguridad lo entrevistó previamente y sabiendo que Burlando no tenía hijos, bueno, algo sospechó. Imagínate si esta misma situación se hubiese dado en la puerta del hotel o en la puerta del estudio jurídico de Burlando, que es Vox Popul, o sea, todo el mundo si quiere saber cómo ir a verlo, cómo encontrarse con él, es muy fácil. O en la puerta de ideas del sur. A ver, la historia hubiese sido totalmente diferente. Seguramente, Romina, porque este chico al parecer está desequilibrado, no está en sus cabales, tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico, supongamos que en esa primera conversación, cuando él intenta abordar a Fernando Burlando, que le hace ese reclamo de paternidad, a lo mejor lo empieza como un simple planteo, puede ir escalando hasta una discusión, y si una persona está armada, todo se puede ir de las manos y terminar muy mal. Bueno, afortunadamente, todo terminó muy bien. Este chico, de unos 24 años, actualmente se encuentra internado, le están haciendo las pericias psicológicas, obviamente, para ver si le pueden dar de alta, o si evidentemente tienen que llevar adelante algún tipo de tratamiento. Dolores, claro. Claro, Romina, y otra de las medidas preventivas que adoptó el personal de seguridad del hotel es sacarle fotos a este joven. ¿Y qué hicieron con esas fotos? Las distribuyeron en todo el entorno de Burlando, además de darle la foto a su novia, para que estén atentos, porque si el día de mañana este chico recupera su libertad, no quede internado en ningún centro psiquiátrico, hay que estar atentos en caso de que vuelva a intentar un acercamiento a este abogado. Sí, claro que sí. Gracias, Dolores. Volvemos en cualquier momento. Cómo no.